En donde todas las instituciones prestadoras de salud tienen que estar alerta y por supuesto la EAPB garantizar la atención de los usuarios, no solo de los cartageneros sino también de las personas que nos visitan. El llamado a la comunidad es a la cordialidad, a celebrar una fiesta en armonía garantizando por supuesto la salud no solo de las personas que están en los puestos de salud, en los hospitales, sino también de nuestro personal médico. Tuvimos unas agresiones médicas en esta semana y bueno, realmente el llamado a la comunidad es a la tolerancia, a la armonía, a que respeten a la misión médica porque lo que estamos haciendo es prestarle un servicio con amor, con mucha pasión como lo hacen todas las personas.